Cuando te digan que no puedes hacer las cosas, es cuando más te debes de aventar a hacer las cosas. Porque uno, yo creo que cuando realmente tienes un sueño y estás persiguiéndolo, en ese momento que escuchas aquellas vocecitas que te dicen, no, detente, no, a dónde vas, no vas a poder, es cuando realmente te tienes que demostrar, aferrarte a tus sueños y a que realmente pienses y estés seguro que no hay límites, los límites se los pone uno nada más. Una experiencia, la primera temporada, cada proyecto lo veo como una gran experiencia. Y qué experiencia hubo el año pasado, es que te puedo decir que todos los proyectos son diferentes. Cuando a ti te presentan el programa del día, dices, ah, va a pasar esto, llevas una secuencia del programa. Pero ya en el momento que estamos ahí, suceden cosas que nunca te esperas. Y yo lo que me pongo en mi mente es disfrutar al máximo. Siempre digo, disfrutar al máximo todas las cosas que van sucediendo. Como yo voy al frente de un gran proyecto, pues siempre es el nervio, ¿no? De estar enfocada a cada una de las cosas que pasa, estar con la vista a 360 grados, aunque no lo creas. Y siempre el conductor va un pasito más adelante de todo lo que va sucediendo, ¿no? Pues es que experiencias hay muchísimas. Repetirla, probablemente te puedo decir que apapachar y arropar a cada uno de los aspirantes. Que esa también, por otro lado, es como mi función. Que esa también se ha divertido. Gracias.